Este miércoles ha llegado por fin una de las medidas más esperadas desde el inicio de la pandemia, el adiós a la mascarilla en los interiores. Sin embargo, esta medida está trayendo bastante polémica en lo que es el transporte público de Madrid. Así pues, según el boletín oficial del Estado publicado desde el Gobierno Nacional, se ha asegurado que las mascarillas únicamente serán necesarias dentro del autobús, del tren o del metro. Sin embargo, esta medida ha chocado frontalmente con los intereses, por ejemplo, del metro de Madrid, que desde sus redes sociales ya ha asegurado que la mascarilla es necesaria tanto en los andenes como en los intercambiadores. Una defensa de la mascarilla que también ha llevado a cabo David Pérez, el consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid, que ha asegurado que la mascarilla, al menos de momento, deberá mantenerse obligatoriamente tanto en el transporte público como en toda la vía de los transportes, es decir, en los intercambiadores y en los andenes. Una noticia que deja un sabor agridulce en la boca de los madrileños, ya que el transporte público de Madrid es uno de los más utilizados del país.